Seguimos con la polémica, ¿vale? Seguimos con la polémica de Siro López, Iñaki Angulo y demás y he encontrado por casualidad, porque este vídeo no estaba programado para reaccionarlo, he encontrado por casualidad un vídeo de Ramón Álvarez de Mon opinando sobre la polémica, sobre lo de Iñaki Angulo, Dani Senabra y Siro López. Me espero buenismo, bien, bienquerismo y todas esas cosas que no nos gustan en este canal pero igualmente vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Ramón Álvarez de Mon, ¿eh? Bueno, los que me conocéis sabéis que este tipo de temas no me gustan. No me gustan hablar de este tipo de temas pero me saco un vídeo de 15 minutos, tremendo. No me gustan los follones, los conflictos. No se ve. No me gusta hablar de cosas que no tienen que ver directamente con fútbol, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, al final es difícil estar en YouTube Real Madrid, en Twitter Real Madrid y no posicionarse sobre este asunto. A ver, es posible, es posible estar en todos los Twitter del mundo y no posicionarse en el sentido de no tener que ir con el tuyo. De hecho, el madridismo ahora mismo está contra Siro López. O estaba en su momento, ahora ya la polémica ha pasado, pero estaba contra Siro López. Lo que no podemos hacer es estar sobre el bienquerismo de la prensa que no quiere perder su sitio. Como diría Iñaki Angulo, el bienquerismo de la prensa del establishment. Y más cuando hay un gran amigo mío involucrado en el tema, ¿no? Como es Iñaki. A Iñaki de partida, y ya lo digo, ¿no? Para que todo el mundo me ponga, ¿no? El sesgo que corresponde a poner, Iñaki es un amigo, ¿no? Entonces, con los amigos... Igual que lo era Siro López de Dani Senabre, y Siro López no se ha parado de justificar con que es amigo suyo durante toda la polémica. O sea, que no te justifiques tampoco, Álvarez de Montt. Vamos a tender ya de partida a ver las cosas positivas de ellos y a lo mejor, pues a obviar, ¿no? O a rechazar las negativas, ¿no? No obstante, creo que voy a poder ser objetivo en este tema y que voy a ofrecer una visión bastante, bastante acorde, por lo menos a la realidad, ¿no? A la realidad que yo creo. También quiero decir... Claro, la realidad es subjetiva. Antes de empezar, con Dani Senabre tengo una relación cordial. Hemos coincidido en varias tertulias. Nunca hemos tenido ni un solo problema. Siempre ha sido respetuoso conmigo y yo lo he sido con él. Y quiero decir, no tengo de partida ninguna ni de la depresión, por supuesto, hacia Dani Senabre. Y considero que tengo una muy, muy buena relación, que he comido con él, que he estado en su canal, ha estado en el mío. Estoy agradecido por... Bienquerismo total, ¿eh? Por las veces que me he invitado, por las veces que he aceptado venir al canal y que le considero, bueno, pues una referencia, ¿no? En esto del mundo de la comunicación. Y ya de partida digo que me produce cierta pena también la situación que le ha tocado vivir, ¿no? Pero antes de todo esto, pues lo primero es poneros, ¿no? Algo que ya habréis visto, me imagino, la mayoría, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado entre Dani Senabre, Iñaki Angulo, y digamos que ha involucrado también a Siro López por ser precisamente en el bar de Siro, el programa al que yo voy también habitualmente todas las semanas, donde ocurrió la discusión, ¿no? Vamos a compartirlo y lo vemos. Yo sé la milonga que me vas a contar. Vale, ya lo hemos visto. Esta lo hemos visto y os recuerdo que tenéis que darle like, suscribiros, que ayuda mucho, y en el canal tenéis una lista de reproducción, ¿vale? Sobre toda esta polémica. Tú ya lo sabes por lado. Te pido perdón. Vale, ya está. Bueno, como veis, esto es lo que ocurrió, ¿no? Yo he visto lo que había ocurrido antes, ¿no? De, bueno, pues de esta discusión, que realmente fue poco, porque esto fue al principio del programa del bar de Siro, y realmente lo que había dicho Dani Senabre sobre Vinicius, sobre el tema de Vinicius, es que había una especie de culpa compartida, ¿no? Que rechazaba los insultos racistas, pero que Vinicius estaba poniendo el 50%, digamos, de la responsabilidad o de la culpa de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Había una especie de repartición de culpas por parte de Dani Senabre. Entra Iñaki en ese momento y dice que está, que no está de acuerdo con Dani Senabre, y Dani Senabre lo que le dice es... Es muy tibio, tío. Es muy tibio. Sabía que iba a ser bien queda, pero no creía que tanto. Es muy tibio. No, ya me lo imaginaba, ya sabía que ibas a decir eso, como dando a entender, Dani Senabre, que Iñaki ya va con un discurso totalmente prefabricado, dirigido, de alguna manera artificial, ¿no? Por eso creo que la primera ofensa o la primera puya, por decirlo de alguna manera, o el primer ataque, ¿no? Con minúsculas, en este caso, viene de Dani Senabre, ¿no? Por dar por hecho o por dar a entender que Iñaki ya va con, digamos que, con las orejeras puestas, ¿no? Con el mensaje dirigido, ¿no? Después, no le deja argumentar a Iñaki realmente cuál es su visión sobre el tema, porque está en contra de lo que ha dicho Dani Senabre y se produce ese intercambio, ¿no? Iñaki saca pecho por sus números, Dani Senabre, hay un momento determinado donde le llama payaso, ¿no? Payaso sin que todo... El primero que insulta es el otro, ¿eh? Nadie se haya producido una ofensa directa por parte de Iñaki y, sí, Iñaki después le da un golpe bajo, ¿no? Con lo del programa este de TV3. Es un golpe bajo. Creo que los que me conocéis, los que seguís el canal, sabéis que no es mi manera normalmente de actuar, ¿no? La que tiene Iñaki. Yo a Iñaki le quiero muchísimo, ya lo he dicho antes. Entonces, ¿tenemos formas de comunicar diferentes? Oye, una pregunta que os hago a la gente del chat. ¿Creéis que gente como esta viven en los mundos de Yuppie, en una vida perfecta y todos son sonrisas y todos son buenismos? Porque yo empiezo a pensar que gente como esta yo creo que no tiene los pies en la tierra. Es decir, viven a lo mejor en una escala de sociedad diferente y en un sitio diferente al que vivimos los demás. No sé, de verdad, a lo mejor es solo un pensamiento mío, pero es que no lo entiendo. Realmente estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? A la hora de, bueno, pues en el fondo de los asuntos y utilizamos diferentes formas, ¿no? Yo siempre he pensado que, bueno, que muchas veces lo que más molesta de Iñaki no es tanto cómo dice las cosas, sino lo que dice, ¿no? Dice cosas que a veces resultan ofensivas para cierta gente que se siente atacada y que muchas veces utilizan las formas, las malas formas de Iñaki para, digamos que, bueno, pues argumentar contra él, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Iñaki yo creo que es plenamente consciente de esto y yo creo que también forma parte de su estrategia comunicativa el ser muy claro con el lenguaje, ¿no? Ser muy contundente y yo no le voy a dar consejos, desde luego, sobre cómo comunicarse al youtuber más grande del Real Madrid, del mundo, ¿no? En todo caso, me lo tendría que dar él a mí, ¿no? Ojo, ¿eh? Suena fuerte, ¿eh? El youtuber del Real Madrid más grande del mundo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, golpe bajo de Iñaki y, bueno, pues, Dani Serabre directamente le insulta y, bueno, pues, alude incluso a la familia de Iñaki. Sinceramente, ¿no? Fuera de amiguismos, ¿no? Fuera de amiguismos, considero que Iñaki le lanzó un golpe bajo, pero que Dani Serabre es el que ofende, ¿no? En gran medida, en este clip que hemos visto. Creo que es así, sinceramente. Creo que Dani Serabre no controla bien la situación y, además, mientras venía argumentando que Vinicius tenía que aguantar, ¿no? Pues, muchas veces, las ofensas, ¿no? De los rivales, incluso, ¿no? Pues, lo que generaba el público con Vinicius, bueno, pues, digamos que mientras le pedía calma a Vinicius, él fue el primero en no tener esa calma, ¿no? A la hora de reaccionar con Iñaki. Yo, sinceramente, si la cosa se hubiese quedado aquí, no le daría demasiada importancia. Esta mañana lo comentaba en Twitch y os decía lo mismo, no le doy demasiada importancia. Iñaki la lanzó un golpe bajo y el otro se ha equivocado, ¿no? Insultando, pero ha podido ser fruto de un calentón y creo que nadie está a salvo de poder tener un calentón en un momento determinado, sinceramente, ¿no? No le hubiese dado más importancia. Para mí el gran problema ha venido esta mañana, ¿no? Cuando... Con los tuits. Esta mañana, casi hacia el mediodía, cuando, de repente, Dani Senabre, y ahora os lo voy a enseñar, ha puesto una serie de tuits, ¿no? Para mí, muy desafortunados, muy ofensivos, casi diría, ¿no? Es que, bueno... Con esos tuits, cualquier empresa te hubiera echado, ¿no? No como Siro López, que hace lo contrario a lo que la gente normal haría, ¿no? Que podrían generarle un problema legal, ¿no? Si Iñaki Angulo tomase mis ideas contra él, ¿no? Voy a compartiroslos. ¿Vale? ¿En qué quedó... ¿En qué quedó lo del vendido de Qatar? Tengo que investigar sobre eso. Tengo que investigar sobre eso, si le metió mano o no Iñaki Angulo. Dice, voy al bar de Siro porque me lo pidió mi amigo Siro López y no tengo un no para él. Ni me va bien el horario, ni necesito el dinero, ni desde luego aguantar a nazis, alcohólicos, politoxicómanos como el psicópata Iñaki Angulo. Un auténtico payaso del que ya me avisó toda la profesión, periodistas y youtubers, que, oh, qué casualidad, hoy estrena canales de Twitch y necesita aprovecharse del revuelo de los demás para que le hagan casito. Me informan que desde el programa que comporta... A ver, pensémoslo también en frío, ¿eh? Fue una promoción de la hostia, ¿eh? Esa promoción vale mucho dinero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Lo de la promoción del canal de Twitch de Iñaki Angulo fue una promoción brutal, ¿eh? Una estrategia de marketing de auténtico genio, ¿eh? Rentos tóxicos como el suyo son intolerables y que no va a seguir. Ya está llorando por las esquinas. Todos sonrisas y padreadas hasta que te das cuenta de la realidad. Bueno, vamos a ver. Es muy grave lo que pone aquí Dani Senable, ¿vale? Le está llamando nazi, alcohólico, politoxicómano, psicópata... Son cosas que, sinceramente, creo que se pasan por mucho de la raya, ¿no? Creo que se pasan por mucho, mucho de la raya. Cuando dice que toda la profesión, periodistas y youtubers, le ha avisado ya de cómo era Iñaki, ¿no? Yo, desde luego, no me incluyo entre los que le había avisado sobre eso. Si a mí me preguntasen por Iñaki, pues le diría que es una persona desde luego que... Venía de antes. Yo, cada vez que me pongo a pensar en esta polémica y me pongo a pensar en todo lo que hay con esto, venía de antes seguro. Algo había pasado antes seguro. Prontal, que, bueno, pues que si no está de acuerdo contigo te lo va a hacer ver y que si algo le parece digno de denunciar, no va a ser suave, ¿no? A la hora de comentarlo. Pero no le diría nunca que es un payaso, ¿no? Como os podéis imaginar. Me imagino que es una generalización de Dani Sinabre que creo que se equivoca muchísimo, ¿no? Creo que se equivoca muchísimo con esos tuits doce horas después de que haya ocurrido un calentón que se puede entender perfectamente, ¿no? Pero ya estos tuits que sigan ahí escritos, pues me parece que es un grave error, ¿no? El caso es que esto le ha pillado en directo Iñaki en su estreno en Twitch y creo que ha reaccionado bastante bien Iñaki, ¿no? Ha reaccionado con cierta incredulidad incluso creyendo que se estaba comiendo un fake y después y yo se lo he dicho, le he dicho, creo que ha reaccionado mejor de lo que yo me esperaba. Normalmente esperaría una reacción mucho más volcánica por tu parte. Guapo, buenísima la del día siguiente. Creo que has estado bastante bien, ¿no? En esa reacción en Twitch. Todo se ha volcado directamente ya sobre Siro López, ¿no? Del que vuelvo a decir que tengo una gran relación con él y que me parece un muy buen tipo, ¿no? Un muy buen tipo y una persona bastante generosa, ¿no? Al menos la percepción que tengo yo con él, ¿no? Y claro, Siro López ha tomado la decisión de echar a Iñaki del programa. Que ya os recuerdo, la tenía tomada desde el mismo momento en el que Dani Senabre aparece minutos después en el partidazo de Cope ya la tenía tomada porque el tipo ya decía bueno, hay cosas que no se van a volver a repetir porque hay gente que no va a volver a aparecer según qué programas, ¿no? Y luego el otro te lo vende como ¡Ay, no! Ha sido una decisión dificilísima. Me ha costado tomar esa decisión y lloro y me victimizo pero no. Ya lo tenía tomado, gente. Ya lo tenía tomado. Siro López ya lo hablábamos la última vez que hablábamos de esto hace unos días antes de irme de vacaciones hablábamos de que a Siro López se le había caído la careta totalmente y sigue así y las cifras lo están demostrando totalmente la gente está súper decepcionada con él. Y mantener a Dani Senabre. Mira, aquí lo primero que yo tengo que decir es que en el programa de Siro decide quién va Siro López ¿vale? Nadie más. Así que en ese sentido respeto total a las decisiones que tome cada uno sobre su programa. Si a mí me cuestionasen quién viene a mi canal yo respondería que tengo todo el derecho del mundo a invitar a quien quiera a mi canal o a no invitar a quien no quiera. ¿Hubiese hecho yo eso en el lugar de Siro López? Yo no. Yo no hubiese hecho lo mismo pero también es muy fácil para mí ponerme en el lugar de Siro López sin ser Siro López. Pues no. Tenías que haber o sea vamos a ver no es tan fácil es reflexiona haz pros y contras tómate un par de días un día lo que necesites pero no tomé la decisión minutos después de que pase que es lo que la gente le está echando en cara que no voy a ponerme a buscar ahora mismo el este de la COPE pero todo el mundo vio el vídeo de Dani Senabre no es que hay cosas que no van a volver a pasar porque hay gente que no va a volver a esos programas tómate un par de días reflexión alo y aunque tenga la decisión tomada yo que sé consulta pregunta creo que a Siro López le une una amistad con Dani Senabre y lo ha explicado un poco en su canal después dando las explicaciones que me parece que dar explicaciones es siempre es positivo en ese sentido creo que creo que bueno ha explicado Siro que le une una amistad con Dani Senabre que no le une con Iñaki Angulo lo cual no es ningún pecado por supuesto y yo entiendo que es muy difícil tomar una decisión drástica sobre un amigo yo mismo creo que si estuviese en el lado de Siro no echaría a mi amigo Dani Senabre igual que si esto lo hace Iñaki en mi canal yo no he hecho Iñaki Angulo de mi canal porque pero no lo anuncias al momento lo que quiero decir y es lo que quiero que la gente me entienda no lo anunciáis al momento no sale tu tu colega diciendo ya se han tomado medidas no o te esperas un par de días y no mientes diciendo que te ha costado mucho tomar la decisión obviamente mi amigo y porque intentaría que de alguna manera si hubiese hecho lo mismo que Dani Senabre pues se disculpase o rectificase de alguna manera lo que yo no haría en el caso de Siro y creo que a lo mejor ha sido un error por su parte es echar a Iñaki creo que una decisión de mantener a los dos hubiese sido pues a lo mejor un poco más práctica un poco más inteligente sin juntarles obviamente pero creo que habría sido mejor ¿por qué Siro ha hecho esto? pues mira él le ha explicado que por sinceridad hay gente que le está llamando vendido a Siro López hombre es un vendido yo no creo que sea un vendido Siro López yo no creo que necesite es un vendido un victimista y un mentiroso tener una buena relación o seguir manteniendo una buena relación con Dani Senabre para que todo funcione pero sí que entiendo que la amistad le ha condicionado en su decisión como él mismo dice y que las amistades comunes bueno pues con Rubén Martín con toda la gente de la COPE al final te crean un contexto donde es muy difícil tomar una decisión en contra de un amigo como Dani Senabre creo que todo ese entorno lógicamente a Siro le influye y a mí también me influiría si la cosa fuese por ejemplo con Pepe Herrero con Iñaki Angulo con Quillo Barrios con Miguel Serrano con amigos que tengo Miguel Serrano que pereza que pereza de periodista y de persona Miguel Serrano Dios mío desde que lo echaron a tomar por culo de donde estaba ahí en Miami que pesado es ese tío de verdad bienvenido de Mosul que pesado bro de verdad me costaría mucho más tomar decisiones complicadas entonces aquí no se trata de dejar bien a todo el mundo pero sí que me gustaría con este vídeo tratar de dar mi visión y de que se pueda comprender más fácil un poco la situación de cada uno Dani Senabre creo que se ha equivocado muchísimo creo que se sigue equivocando sin rectificar Iñaki también se equivocó pero al final el que ha quedado peor es Dani Senabre obviamente yo vuelvo a repetir nunca he tenido problemas con él en ninguna tertulia ni puedo tener una queja yo en particular hablar con él de ningún tipo si vuelvo a coincidir en tertulias con él el trato por mi parte de seguir siendo cordial yo lo anticipo no voy a meterme en ninguna gresca pero creo que se está equivocando mucho y creo que algún amigo suyo le debería intentar hacer ver que se está equivocando muchísimo creo que si López estaba en una situación muy complicada dejo al margen los comentarios de su hijo donde es verdad que ha estado irrespetuoso con Iñaki completamente pero entiendo que en la defensa de un padre pues a veces ya pero no es defender a tu padre es defender al periodista porque ya si el propio Orsino López mete a su familia ya lo está haciendo mal ya se lo está llevando al terreno personal y creo que hay que diferenciar el terreno personal del terreno personal creo entonces ahí Silo López la cago rematadamente metiendo a sus hijos simplemente dándoles voz en ese directo que a raíz de ahí Iñaki Angulo no se cayó bla 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 y se le echaron encima a todo el mundo se cometen este tipo de errores yo le daría menos importancia me quito el sombrero con la mujer de Silo con Julia ya es que esa señora espectacular sencillamente a esa señora hay que aplaudir darle un premio de Twitch y de Youtube a esa señora de verdad es la mejor de todas espectacular o sea menuda sabiduría tiene Julia es tremenda y me compadezco en parte por la situación de Silo porque creo que era complicada la situación que ha pasado un mal día un mal trago y que ha tomado una decisión por amistad creo que yo le hubiese aconsejado otra cosa pero insisto es su canal y con Iñaki pues en este caso yo tengo que decir que Iñaki dio ese golpe bajo insisto yo no lo hubiese dado pero después creo que su reacción en su propio canal de Twitch cuando se encuentra por sorpresa con esos tweets tan desafortunados pues creo que ha sido una buena reacción después el airear que Siro le ha echado pues mira está en su derecho también de decir porque la gente le preguntaba que no va a ir más a ese programa y yo lo que confío y espero es que bueno pues las cosas entre Silo y Iñaki se arreglen porque creo que son dos tíos que merece la pena que se lleven bien si 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 mañana mañana se van a arreglar si si lo que tú quieras Iñaki es a Álvaro Demón si si lo que tú quieras